Dios le bendiga, Dios le guarde, que placer, que honor saludarle por esta vía a su hermano Darwin Arias junto de evangelistas y pastores, de los cuales hoy vamos a hablar acerca de la llegada del evangelio a República Dominicana y del evangelio que se está exhibiendo en las redes sociales que no es el evangelio como tal ya que mucha gente en otros países a veces nos preguntan y así es el evangelio de donde ustedes vienen de la República Dominicana no es así el evangelio, nosotros queremos hablarles acerca de cómo entra el evangelio a República Dominicana ya que fueron unos misioneros que vinieron desde Puerto Rico y vinieron aquí guiados por el Espíritu Santo y fueron las primeras personas que comenzaron a hablar acerca del evangelio del Señor ¿Qué es evangelio? Buena nueva de salvación es decir, lo demás que se salga de ser bueno y se convierte en malo no es evangelio por eso queremos que nuestro hermano pastor Erwin Jonathan Sánchez al junto de nuestro pastor Julio César Ramos, el vidente, un hombre de Dios el evangelista Miguel también comencemos a hablar acerca de la problemática que hay últimamente que se está enfroncando en las redes y que se está vendiendo como que si es evangelio Amén, Dios nos siga bendiciendo a todos y que la paz de Dios sea con cada uno de ese público maravilloso que nos está mirando el evangelio en República Dominicana ha sido muy criticado por la manera en que se está ministrando o se está predicando al mundo lamentablemente hemos estado viendo que han tomado las redes sociales muchos yo diría que son personas indotas falta de conocimiento otros no son falta de conocimiento sino que se han dejado engañar han distorsionado lo que es el evangelio de Jesucristo de la manera como lo están proyectando en las redes sociales Amén y nosotros estamos aquí para hacer un aclarando porque muchas personas que son de otros países como yo he visto personas que escriben y dicen que nosotros porque si otros lo hacen usted sabe que por uno pagamos todos todos entonces hay personas que dicen que los evangélicos en República Dominicana son payasos y locos y bullosos y fanáticos bullosos y desorden locos fanáticos y no han tildado de mucha manera por culpa de de dos o tres que que lo que andan es buscando light buscando aunque ellos proyectan y quieren decir que no que no es atrás de los light pero con los hechos demuestran lo contrario ¿sabe que está pasando algo? a todo lo que nos van a escuchar es lo siguiente el evangelio que yo aprendí no fue un evangelio de odio de destrucción de persecución entonces wow vemos que mucha gente por motivo del light por motivo de hacerse viral de hacerse trendy toma partes de predicas de ciertas personas como decía el pastor que para nosotros son inductos o tienen falta de conocimiento de lo que es la palabra del señor donde le llaman prostitutas a mujeres donde llaman a gente inconversa con un término de perspectivo con unos términos que no son coherentes el evangelio que yo aprendí fue de amor de salvación restauración de un Cristo que cambia que liberta que transforma de un Cristo que hay que caminar en santidad con el pero no un evangelio de ofensa un evangelio de maltrato ¿por qué yo tengo que perseguirte pastor si somos parte del cuerpo de Cristo? ¿por qué yo tengo que hablar mal del vidente si somos parte del cuerpo de Cristo? ¿por qué yo tengo que hablar mal de esperarte si somos parte del cuerpo de Cristo? la biblia nos manda que si alguien está caminando mal dentro de los caminos del señor que los haremos aparte y que sabiamente con el amor de Cristo le digamos mira está haciendo esto mal lo que está conduciendo de la manera incorrecta pero no hoy en día hemos tomado las redes sociales para denunciar problemas de las iglesias y lo inconverso que están allá afuera dicen pero yo no voy para allá porque ahí lo que se está viviendo un mundo de crítica ahí lo que se están persiguiendo unos con otros se están matando uno con otro yo he escuchado mucho esto de personas no cristianas de inconverso que dicen no pero el evangelio se ha vuelto una locura ese no el evangelio hay un inconverso de muchos años que conocen el evangelio dicen pero es que ese no fue el evangelio que yo conocí un evangelio de odio de persecución de que te digo que te va a llevar el diablo y nosotros estamos aquí para entregarle la salma al diablo nosotros estamos aquí para entregarle la salma a Cristo para entregarle la salma a Dios que salva y que liberta amén 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 secundando lo que estaba diciendo nuestro hermano apóstol César la Biblia dice mi hermano en el Santiago capítulo 3 verso 13 que la sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos entonces Dios a nosotros nos ha enseñado un evangelio de misericordia un evangelio de compasión porque Jesucristo lo que hacía que la multitud no siguiera no tanto eran los milagros que él hacía había muchos que seguían por los milagros y las señales que había pero lo que más llamaba la atención de la multitud era el amor por el cual Cristo se expresaba y se dirigía se manejaba hacia esa multitud oye era algo tan fuerte que cuando habla la Biblia de la multitud del mirado de los cinco mil amén de los panes y los peces la Biblia dice que Dios mandó Jesucristo mandó a la multitud a recortarse de la tierra y dice que donde estaba donde estaba donde estaba la comida y uno le trajo dos pecesillos y cinco panes él oló y lo multiplicó y sustentó toda esa multitud ¿por qué? porque para tú ver una persona paralítica ser levantado de la silla primeramente tú tienes que desearlo ver caminar no y quiero recalcar algo nosotros estamos aquí hablando como defensores del genuino evangelio nosotros no estamos a favor del pecado que quede claro ni nos confabulamos con nadie que peque ni ande dentro de estos caminos mal nosotros estamos defendiendo el evangelio genuino el de no señalarte el de no juzgarte el de no el de no mandarte para el infierno porque nosotros como mensajeros del señor nuestra obra aquí en la tierra es conectarte con tu salvación usted sabe que yo he estado analizando la vida de saulo de tarso saulo de tarso por no tener una revelación fina y clara perseguía la iglesia así es perseguía la iglesia asolaba la iglesia dondequiera encontraba un cristiano porque era más celoso de sus tradiciones que del evangelio real por eso se le puede pasar a saulo de tarso que persiguiera la iglesia pero luego que saulo un día pidiendo carta a la masco dice que una luz del cielo le replanteció y cayó al suelo y escuchó una voz que le dijo saulo saulo porque me persigue hay una voz que está llamando últimamente porque persigue a mi iglesia porque persigue a mi iglesia que pasa cuando saulo escucha esta voz inmediatamente su temperamento cambia el dice quien eres yo soy jesús a quien tu persigues yo creo que hay gente que están persiguiendo a cristo así es yo creo que hay gente que está persiguiendo a la persona que no debe yo creo y puedo decir esto cuando saulo dice señor quien eres dijo yo soy jesús a quien tu persigues yo soy jesús al que tu le estas haciendo guerra yo soy jesús al que tu estas denunciando yo soy jesús el que murió en la cruz del calvario por ese grupo de personas que tu estas persiguiendo yo soy jesús amén impresionante que saulo de ahí en adelante nunca más volvió a ser el mismo lo que pasa es que tenemos personas que no se han encontrado con cristo y quieren defender algo que no es lo que se debe defender eso es le hace falta un encuentro mira saulo luego que pasa a ser pablo dura 13 largos años entre 13 a 14 años siendo intruido por el espíritu no por hombres porque el evangelio que hay ahora es por hombres y por eso es que los hombres persiguen a los hombres hay hombres que no están formados por eso es que de esta raíz la biblia dice que en una ocasión se dividió el evangelio de tal manera que era como un salami uno dijo yo soy de pablo yo soy de cefa y otro dijo yo soy de cristo por eso hay que hay un evangelio que no persigue y hay otro que persigue ¿sabe por qué? porque es un evangelio de conducta de hombre de dogma de hombre y mientras no se le revele y no hay que cristo y no se le quiere revelar lo que pasa es que entraron en un espíritu de error y por cuanto se rehúsan a la verdad un espíritu engañoso lo tiene atado a creer que se le va al tejido el evangelio a creer Dios yo tengo la policía toda la necesidad la necesidad la necesidad ministro aquel ministro que han creado un nombre en las redes sociales y cuando ellos sienten que están menguando su nombre que están menguando que ya no están caminando a los fútbol para un saltan con una payasada discúlpeme la expresión que no tiene que ver con nada bíblico para que lo inviten para hacerse viral de nuevo sabiendo que cristo no está ahí te digo algo la gente ya no quiere que lo inviten a la iglesia hay gente que hacen cosas que saben que nunca más lo van a invitar a la iglesia ¿sabes por qué? pero para que lo manden para los infiernos no no espérate oye que pasa hay gente que se lo está ganando más suave generando generando por youtube y dicen acá en la iglesia a mí me maltratan me dan 1500 pesos y por youtube a mí me mandan 100 dólares que son 4000 y pico de pesos para que yo voy a coger lucha para que yo voy a coger lucha con gente a mí no me importa que me inviten pero el diablo te está esperando entonces porque si te está haciendo rico si te está haciendo rico con lo del diablo y el diablo te va a pagar la factura hay gente que van a morir con cáncer hay gente que van a tener cosas porque usted no está persiguiendo una chiva o un caballo usted está persiguiendo la iglesia de Cristo y ya Cristo se te ha revelado y tú mismo sabes que lo que está haciendo es mal y tú mismo sabes aleluya que tú por generar vista o lo que sea te ha dejado intemerecer del diablo y no quiere bajarle bájale a esto humíllate ante Dios yo no voy a hablar más explican ustedes ya yo no voy a hablar esto está prendido está fuerte está fuerte la temperatura cambió total es suspenso pero estamos hablando acerca del evangelio de la forma que se está transmitiendo el evangelio de Cristo que no es realmente el evangelio que no se nos ha enseñado ni el evangelio que muestra las escrituras pero para hablar acerca de cómo se tramite el evangelio yo quiero hablar acerca de Jesús el mensaje de Jesucristo creo que es el mensaje esencial un mensaje cristo céntrico un mensaje lleno de vida lleno de paz y lleno de amor sobre todas las cosas creo que el evangelio trae tres cosas restauración liberación y salvación sin que cada mensaje que nosotros disortemos sea en las redes sociales o sea en una iglesia tiene que venir con estos condimentos vemos a Jesús predicando más enfocado en enseñar a través de qué de parábola el mensaje de Jesucristo era más por parábola hay parábolas que eran dolorosas pero se escuchaban bien no afectaban a quien lo podía escuchar si vamos a los evangelios vamos a ver uno de los mensajes de Jesús más abiertos que pede ese maestro se está ñendo la multitud y Jesús le dice te quieres ir tú pero para dónde vamos si siempre hemos adquirido de ti palabra de vida por eso yo entiendo que el mensaje que va alineado al mensaje de Cristo la persona lo escuchará y da vida y da vida ¿por qué? porque transmite vida si nuestro mensaje no es escuchado y voy con muchas personas que dicen lo siguiente en esa iglesia no me invitan por el mensaje que llevé si no te invitan revisa tu mensaje porque cuando tu mensaje tiene vida aunque caiga duro la gente volverá a querer consumir lo que tú hay mensajes que destruyen es que hay mensajes que no tienen vida no hay esencia en ellos no hay esencia que cuando choca lo que hace que maltrata entonces pastores evangelistas ministros tenemos que volver al mensaje de Cristo el mensaje de la cruz el mensaje de qué de la crucifixión de la restauración el mensaje del avivamiento de la reforma porque tenemos personas que anhelan estar con nosotros en la iglesia pero no pueden si no atacamos eso que lo ata y lo atacamos a ellos ¿qué beneficio habrá? así es porque nuestra lucha dice el apóstol que no es contra sangre ni carne sino contra principado potestad la iglesia está llamada a atacar la tiniebla no uno con otro no no yo desbaratar el problema mayor el problema mayor pastor es que no estamos atacando nosotros no a la tiniebla y ahí es que el enemigo no ha ganado ventaja entonces el reino de la tiniebla prevalece por la conformidad que hay entre ellos pero el reino de Dios cae por la inconformidad no hay unificación en nosotros y aquel le dijo Jesús a un fariseo cuando él estaba echando un demonio fuera el fariseo lo dijo tú por ver según lo echa fuera y que Jesús dijo un reino dividido entre sí no puede prosperar entonces ¿por qué la iglesia no prospera? porque estamos divididos entre sí ¿por qué la iglesia no avanza? ¿por qué no viene más gente? porque estamos divididos entre sí y me voy más profundo Miguel antes de que siga y lo que voy a decir quizás sea de mal para otros pero esto hay que decirlo porque están vendiendo un evangelio de República Dominicana que no es no todo en Dominicana somos así no todos los ministros somos así ¿qué es lo que está pasando? tenemos gente por las redes sociales llamándole perros y animales a la gente gente que están en disciplina en su iglesia y están predicando en las redes sociales y están en disciplina en su iglesia por su comportamiento por su forma usted tiene que saber a quién usted sigue porque muchos de esos ministros que usted ve que son trendy que son topi muchos no todos porque hay gente que está alineado a la voluntad del Señor que está hablando la grandeza del Señor están en disciplina en su iglesia otros se fueron y dividieron iglesia otros se fueron en disciplina de su iglesia otros andan por ahí muchísimas veces en muchísimas cosas y hoy en día tú lo ves por las redes atacando el pecado atacando y ellos están mal porque están vendiendo un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo disculpame Miguel sigue por favor pastor había un mal que se quería introducir desde el principio de Cristo que era con los discípulos dice que ellos iban caminando al parecer estaban evangelizando o iban de paseo los discípulos dicen el Señor mira aquel está manifestando y hablando en tu nombre eso dijo tranquilo déjalo porque el que no es con nosotros es contra de nosotros entonces ese es un factor que Jesús en ese momento lo paró en seco digo esta división aquí no la quiero entonces hay una división muy fuerte en la congregación de Cristo hoy en día así es porque por las denominaciones si fulano no viste o no habla como yo hablo yo voy a contraatacar a fulano esto se basa en el respeto yo creo porque el pastor yo uso barba pero yo respeto la doctrina de el y el respetala a mí nosotros seguimos siendo amigos ahora que Dios trabajó con él de que él no lleve mi barba a su iglesia eso yo lo respeto pero él es mi hermano y mi amigo entonces esa amistad porque somos parte del cuerpo del Cristo no se puede romper pero ese es el detalle los discípulos vieron otra manifestación diferente a la que ellos hacían ellos seguían a Cristo pero esto no pero están hablando de ese mismo Cristo entonces nosotros no estamos respetando esto no que fulano ellos son así pero a quien predican así a Juan a Pedro a Mateo no es a Cristo entonces si alguien proyecta a Cristo nosotros debemos que unificarnos eso es lo que carece hermano porque carece esto en la iglesia por falta de conocimiento es fácil al no ir a la escritura en vez de unificarnos nos estamos matando hermano así es ahora escucha con que es lo que el pastor no se puede confabular conmigo con el pecado si es lo único y voy a ir más fuerte voy a ir más fuerte ahora pastor Julio César voy a ir más fuerte y pastor Elby y evangelistas es lo siguiente porque cuando un pastor levanta una actividad a una iglesia que le queda a dos o a tres kilómetros también dicha iglesia da servicio ese día sabiendo que el pastor tiene una campaña de avivamiento afuera a favor de las almas necesita que necesita que venga un recate una reforma pero como podemos tener avivamiento con unión nosotros hablamos y voy a mencionar estos ministros hablamos de Juan Carlos Halligan hablamos de Moisebel hablamos de de muchos predicadores pero cuando esa gente formaliza su actividad como lo hacen en unidad están unificados mis amados entonces en la unión es que se manifiesta dicha fuerza voy a tirar un texto para que me arrojen luz sobre eso en una ocasión los discípulos vienen estaban echando fuera unos demonios y le dicen no porque fuimos a una aldea y no nos recibieron que quiere que oremos y que baje fuego del cielo y que lo queme y que Jesús le dijo de que espíritu soy vosotros de que espíritu o sea le está diciendo eso no se lo enseñe yo no no están hablando de juicio de quemadera de que vamos a matarlo vamos a quemarlo la biblia nos enseña en el libro de gálatas para si en otro episodio da la segunda parte estoy maravillado de que tan pronto haya alejado de aquel que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente no que hay otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo gente que quiere pervertir el evangelio de cristo gloria a dios yo lo que creo es que nosotros como apologeta defensores del evangelio no podemos bajar la guardia no podemos amedrentarnos sin ofensa miren el poderoso lo que hicimos unificado y aquí hay personas de diferentes doctrinas poderosos pero le servimos al mismo dios al mismo cristo el apóstol Pablo enseñó que si tú no puedes sobrellevar a tu hermano que lo aprenda a soportar así es o sea que el poder te sobrelleva al débil te soportó con todo tu defecto y te aceptó incluso si nos vamos a la biblia la biblia dice que una mujer que tenía espíritu de prostitución fuera quien le la golpeó a Cristo con su lágrima y le jugó con su cabello y no le estaba permitido tocarle y Cristo le permitió que la tocara ella estaba inmunda pero para los hombres Cristo se enfijó en la obra de calidad que ella estaba haciendo la biblia dice que sobrellevemos la carga a los unos a los otros y que no soportemos los unos a los otros esa es la tarea que nos lleva ahí que está el mensaje mensaje final de cada uno de nosotros el mío es ese no es el evangelio lo que se está proyectando no toda la plataforma no toda la plataforma están proyectando están proyectando este evangelio detractivo abusivo perturbador no no yo creo que de parte de Dios lo que hemos hablado desde aquí desde este punto de esta plataforma será de bendición lo que quieran bueno mensaje final yo creo que las personas están yendo a la iglesia a buscar una solución no a buscar un problema mucha gente que va a la iglesia y sale apaleado yo entiendo que cuando una persona va a visitar un ministerio para ser restaurado yo creo que necesitamos hablar más del amor de Cristo mensaje final de este por favor a los ministros evangelistas del Señor prediquemos la Biblia que si la Biblia es fuerte tenemos que recibirla y aceptarla no prediquemos lo que creamos o lo que yo creo lo que pienso o que se me reveló algo claro Dios revela pero estoy hablando que hay mucha gente predicando lo que yo creo amén mensaje final predique la palabra así es por más que fuerte que sea el mensaje si es por la palabra de Dios todo saldrá bien la palabra mensaje final la Biblia dice en Mateo capítulo 11 28 vení a mí todo lo que está y trabajado si cargado y yo salé descansar si tú veas tu hermano cargado angustiado tu responsabilidad no es tú hacer que la carga esté más pesada sino ayudarlo a descansar de esa carga amén y mensaje final es volver a la palabra vamos a volver a la escritura porque os parece que en ella está la vida eterna así es ven aquí esta sí es República Dominicana que dice lo que está ahí que dice y conoceréis la verdad y la verdad nos hará que libre y nuestro emblema dice Dios patria y libertad primero Dios luego la patria y luego la libertad amén alabado sea el Señor pero lo voy a